Ves venciendo a donde esta cayendo esa wea Ah esta cayendo a la chucha Ancimos por aca wea para que bajemos aca wea Hay uno mira, estan en la colina esperate lo voy a vivir Mira van por la colina al frente Estan ahí a todo el frente mira Si, usa la, hubiera usado el arbusto weon Mira estan por ese, subieron por ese camino weon ¿Por que mejor no te ponen el arbusto weon? Que no tengo, te doy unas vendas si quieres weon No pero usa los toques weon, si la wea se te da cuando te atacan A ver prestando Y te pasa las vendas Te voy a tener las vendas Ahora no Ahora no Ya van si weon Cuidado por esta colina Porque los weon eran dos Si estan por aca estaban bajando Si, si los weon Esperate ¿Nos vamos a chantear en algun lado? Hay que ir para alla weon Espera 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 Ya, parece que no hay nada Quien puso esto la vista de esta Quien puso esto la vista de esta Ya un poco weon Si igual lo Si igual lo Nos quedamos aca un rato no? Mirando aca en el Ya Echo Total estamos adentro del circulo Si Si Estamos justo en la baja weon No veo a nadie weon Yo tampoco weon Es que Mira aca hay alguno weon Hicieron un puente ahi weon Mira Si lo ahi weon Cruzaron toda la cuestión weon Mira por aca me esta marcando A ver que te quiero Abajo ahi por el camion mira No No veo a nadie weon No No veo a nadie weon Ni siquiera ni Ehm Mmm Nos quedamos aca? La tormenta hay que ver No se va a marcar justo atrás de nosotros Si que Oh ta Ta adelante avancemos avancemos Si ahi vamonos por Tratemos de llegar a la colina O no? A la colina esta? Justo nos quedan Si weon Nos quedamos Con mas Nos quedan la colina mira Arriba 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 de la colina Miren aqui como me hicieron cagar weon Quedan 18 Si weon Hace el otro weon Se me acabo la madera Hace el otro weon Se me acabo la madera Si weon Si weon Si weon Tengamos play conmigo Voy a abrir la pelina Arriba hay otro weon Tengo el botiquín te lo pasan eh Un globo Un globo Ah un globo Un globo Un globo No te dispararon Un globo ahi esta la frente Al frente perro Van al globo Van al globo Uh lo vi lo vi lo No sé dónde estamos ¿Me estás disparando tú o no? No, me están disparando Oh, me lió este conchito ¿Qué van a ver? Está en el muro, no olvido Tiene cachado Donde construyeron Está ahí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado por detrás, por detrás Me bajaron, me bajaron ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven!